Música Hola amigos de Radio Control Total Bueno pues ahora tenemos este tutorial Les voy a mostrar Como vamos a hacer Una turbina eléctrica Si para nuestros proyectos Bueno no se ni siquiera Que empuje vaya a tener No se si vaya a funcionar Pero bueno vamos a hacer la prueba Bueno estos son como lo ven Están todos llenos de tierra Si los ventiladores De las computadoras De escritorio Miren están todos llenos de tierra Incluso mojados Yo los consigo en los tianguis De esos tianguis O bazares Que venden cosas usadas Me los dan muy 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 baratos Porque esto nuevo si vale bastante caro Pero En esos bazares Me los dan en Bueno no se 5 o 10 pesos 50 centavos de dólar Para que me entiendan Están muy baratos Si Y todos llenos de tierra Pero si funcionan Pero como tal El motor que trae dentro No nos va a servir Miren esto Bueno vamos a prender este Aquí tenemos Nuestras baterías Ponemos el positivo Luego el negativo Y ahí está Pues da muy poquito Pues aire Simplemente es para la refrigeración De los componentes De las computadoras Y pues no Esto no nos sirve Esos motores No sirven para nuestros proyectos Entonces ahorita Les vamos a decir Que vamos a hacer Miren Bueno este ha de ser De menos voltaje Ya dio más Más rápido Las vueltas Dice que es de 12 volts Bueno este no trae etiqueta Bueno Bueno lo primero Que empezamos por hacer Hay que quitar Porque el ventilador O la turbina Las aspas Es lo que vamos a ocupar Lo demás Ya no nos va a servir Todas los Estos tipos de ventiladores Si levantamos La calcomanía Aquí le llamamos Calcomanía O el sticker O la pegatina Traen Esta tapita Que es Como de hule Miren Con algo puntiagudo Levantamos La tapita Si Trae aceite Miren este otro Aquí está El aceite Y levantamos Si Adentro Permítanme mostrarles Esta piecita blanca Es el prisionero Es de plástico Simplemente Hay que quitarlo Hay que hacerlo Hacia arriba Deteniendo Deteniendo Las aspas A ver si Este Este desarmador Está muy finito A ver si Me ayuda Bueno No se puede Bien Ahí va Eso Ya salió Miren Aquí está Si Bueno Ya con eso Liberamos Nuestras aspas Aquí están Si Trae pegado Un imán Yo pienso Que Bueno Esto es lo que vamos a usar Esto ya no Pero las aspas Si Entonces El imán Para no Lastimar El plástico Porque esto es plástico Bueno Aquí se ve Que está pegado Vamos Lo más seguro A dejarlo así Bueno Amigos Fíjense Me encontré Con una sorpresa A este Pequeñito Le saqué El imán Y ya vi Que el imán Es Bastante Flexible Le parece Como de hule Por eso No tiene Tanto magnetismo Miren Pega muy poquito Entonces Por eso Giran Bastante Despacio Bueno Le saqué A este El imán Y quedó Nada más La vamos a decir El soporte Un soporte Metálico Donde venía El imán Este Metido En este Que sacamos Hace rato Bueno Le he estado Haciendo Con las pinzas También También es Bastante Flexible Pero está Un poco Más Pegado Estoy Con mis Pinzas Y el detalle Es Bueno Romper El El imán Para poder Quitarlo Porque Ya cuando Lo pongamos En nuestro Motor Aquí está Miren Ya salió Si Y volvemos A lo mismo Es Bastante Flexible Si Miren Bueno Ya cuando Estemos Con nuestro Motor Bueno Este eje Tal vez No nos sirve Porque lo tenemos Que poner A nuestro Motor Si Entonces Bueno Pues no nos va a servir Para que se nos Facilite Yo lo quiero Montar Con el Adaptador De hélice Si Entonces A este Le quité El eje Sosteniendolo Con la pinza Y lo que pasó Se rompió Aquí Si aparecía Que se rompió También Tengo Este Otro Que pasó Lo mismo Tomé Con las pinzas El eje Y empecé A hacer fuerza Cuidando Las aspas Y lo demás Del cuerpo Y se rompió El centro Me imagino Que va a pasar Lo mismo Con este Si lo Lo agarramos Y vamos Haciendo fuerza Yo creo Que se va a romper Bueno Me encontré Aquí Una cuestión Como detener Las aspas De nuestra turbina A nuestro motor Hay dos soluciones Lo que yo vi Uno Que esa pieza No la tengo Pero con esta tuerca Hexagonal Larga O tuerca Cople Se los voy a enseñar Hay muy parecidas A esto Y tiene aquí Dos perforaciones Con rosca Y tiene prisionero A lo mejor Hasta la podemos Fabricar Pero bueno Se haría Este tiene Tiene 3 milímetros Y el eje De nuestra turbina Tiene 3.1 Y 3 milímetros Bueno Una décima De milímetro No hay tanto problema Bueno Sería cosa De Vamos a suponernos Que esta es nuestra pieza Porque no la tengo Se mete Apretamos También se mete aquí Y apretamos Si Algo así Sería Nuestra solución Esa es La primera solución Pues bastante fácil Aquí yo veo Un problema También Si nuestro prisionero Está aquí Como lo vamos Apretar Creo que tendríamos Que hacer Una perforación Entre estas dos aspas Para meter Un desarmador Y apretarlo Bueno Así sería La primer solución Si Con ese Adaptador Ese cople Cople adaptador Puede ser Una de las soluciones La segunda La que yo vi Que es lo que yo voy a hacer Ahorita Tomamos Nuestro adaptador De hélice Y lo metemos Como normalmente Tiene que entrar En nuestro motor Si Bueno Ahora tengo Esta rondana Guarandela De ala chica Y la metemos Aquí Obviamente Las medidas No son Muy exactas Hay que dejarlo Más o menos A la mitad Luego Fabrique Esta pieza Esta pieza Es de PVC Espumoso Con el material Que vengo trabajando Lo corté Bueno Pues todo mal Lo tracé Con el compás Lo corté Lo mejor posible Pero quedó todo feo Y lo monté Al taladro Entonces Ya girando En el taladro Con una lima O una lija Y le fui dando La forma Hasta que quedó Perfectamente Redondo Si Que este Entra aquí Entra perfecto En mi aspa De mi turbina Si Bueno Entonces Ponemos nuestra rondana Después Ponemos Nuestra pieza Que fabricamos Ponemos Una rondana Normal Si Aquí la tenemos Y luego Nuestra Nuestra turbina Como vemos Que está El orificio Bastante grande Bastante feo Por lo que Se nos rompió Ponemos Otra rondana Y luego Por último La punta De nuestro adaptador Para las hélices Si Hay que apretarlo Bien Pero miren Aquí está Aquí lo tenemos Si Bueno Permítanme Voy a apretarlo Bien Y a conectarlo Para que vean O veamos Si esto Si va a funcionar O no Pero lo más seguro Es de que si Bueno Y hay que tener Ahorita Precaución Porque estos Ventiladores De las computadoras Giran A muy bajas Revoluciones Y ahora Que lo prendamos Bueno Pues va Esto a girar Muy rápido Y no vaya A romperse Una de las aspas Y nos vaya Este Pues a lastimar Verdad Entonces Si hay que tener Cuidado Ahorita Que lo prendamos Porque bueno Pues esto es Una prueba Y vamos a ver Que tal Bueno amigos Pues ya lo tenemos Aquí montado Déjenme mostrarles Como está Esto Montamos el motor En su propia base Que ya traía Cuando se compró Aquí está La El adaptador Para la hélice Que también ya venía Con el propio motor Nuestra turbina Si Puse aquí Un cuadrito Un cuadro También de PVC espumoso Y solamente detenido Con dos tornillos Uno por arriba Otro por abajo Aquí atrás Tiene Un ángulo De aluminio Simplemente pegado Con Con cinta De doble adhesivo A este bloque De aluminio Que está Bastante pesado Y también El bloque De aluminio Pegado A este A mi bote De donde guardo Todos los tornillos También con Con Miren Con cinta De doble adhesivo Si Bueno También tenemos Aquí El controlador De velocidad Ya conectado Si no gira Hacia el sentido Que necesitamos Que tiene que ser Hacia acá Dos cables Los desconectan Y los invierten El tercero Lo dejan conectado Cualquiera Cualquiera De los tres Desconectan Dos Los invierten Y los vuelven A conectar ¿Sí? Bueno Nuestro controlador De velocidad Acá tenemos Nuestro receptor Conectado Al canal Número dos Que el canal Dos Es de nuestro Acelerador Y las baterías Las baterías Bueno Aquí tengo Estos Caimanes Aquí en México Le llamamos Caimanes Simplemente Para sostener El cable De nuestras Baterías Al cable Del controlador De velocidad Nada más Son como Soporte Para que me detenga El cable De los dos Cables ¿Sí? Bueno Pues Pues vamos A probar El motor A ver Que tal Tenemos Aquí Mi radio ¿Sí? Lo prendemos Prendemos El controlador De velocidad Y vamos A ver Que tal Bueno Pues bastante Bien Si está Pero Muy Muy Bien Ofrece Mucha potencia Con el freno Y ya vieron Como se mueve La tapa Del bote Y eso Que con todo Y el bloque De aluminio Y el bote Con los tornillos Ha de pesar Tres kilos Tres kilos Y medio A lo mejor Vamos a ver Pues sí Muy bien Yo quería Ponerle Esto Pero La verdad No me animé Porque Eso de meterle La mano Creo que no Así Para que vean Que así va a quedar Nuestra turbina Pero La verdad No voy a pasar Un accidente Que yo mueva Tantito Esto Y la verdad Una cortada En la mano O otra cosa Peor Mejor lo dejamos Así Ya más adelante En el siguiente Video Les muestro Ya como va a estar Montado Porque esto Va a ser Para un Un proyecto Que ya Ya estamos Empezando Bueno Vamos a acelerar A ver Vamos a poner Algunas cosas Aquí atrás Vamos a ver Que tanta fuerza Tiene Pues sí Sí Los movió Vamos a ver Obviamente También Podemos poner Este otro Motor Sí Que esto Es todavía Muchísimo Más Veloz Que este Pequeño Motor Por cierto Este Que estoy usando Es de 2200 KB Este Es 3900 930 Pero bueno Pues aquí Lo tienen Ahora va Va a la reversa Bueno Lo que está Allá atrás No se los puedo Mostrar Pero Bueno Ya me lo está Tirando Todo esto Y bueno Y bueno Amigos Pues que bueno Si resulto Si aguantan Estas aspas La velocidad Y bueno Pues esto es lo que Les quería enseñar En este tutorial Para hacer Para hacer nuestra propia turbina Porque los motores Que ya vienen adaptados Con todo Y la turbina Pues si Están un poquito Altos de precio Pero bueno Que bueno Que nos resultó Esto Y Esperen En el proyecto Donde va a estar Montado Este motor Con la turbina Yo creo Que voy a poner Esta Que es un poquito Más grande Tiene menos aspas Pero A lo mejor Me inclino Por poner Esta Que es un poquito Unos cuantos Centímetros Más grande Yo creo Que va a ser Esta Bueno Pues amigos Este Si les gustó El video Bueno pues Denle dedito Arriba Suscríbanse Por favor Y compartan El video Que eso Bueno Pues nos está Ayudando mucho Gracias a todos Mis suscriptores Por tanto Apoyo Que me Han ofrecido Les mando Un gran abrazo A todos Y bueno pues Nos vemos Para el siguiente Video Gracias